Es difícil ver una imagen tan buena como esta, parezco masoca, lo sé, pero estamos hablando de peleas, no de petanca Una imagen tan buena en la que se vea como el codo, el poder de los codos para abrir cortes Buenas a todos, lunes de semana grande, lunes de combate de uno de los nuestros Joel Álvarez que vuelve al ruedo después de más de un año, un poquito más de un año contra el brasileño Elbs Brenner En Abu Dhabi vuelve Joel Álvarez ante Elbs Brenner, un tipo al que podemos describir como peligroso Es un combate difícil el que tiene por delante Joel ante un producto de la Chutebox, la academia brasileña Y como no, lógicamente como compañero principal de entrenamiento, el más laureado, Elbs Brenner Tiene a Charles Oliveira bajo la tutela de Diego Lima en la Chutebox Vamos a ver la trayectoria de Elbs Brenner en el UFC Y para ayudarme a analizar la pelea Esa es ¿Veis? Este es Joel, eso se lo dice a... Está de espaldas, está congelado, esto es hace dos años En Azpeitia, los que sois seguidores de los buenos míos, os acordáis Joel daba un seminario junto a Enrique Wasabi y Dani Várez En el seminario, yo lo grabé, pero no lo conocía entonces Está este luchador que ahora ha subido, está subiendo como la espuma Que luego me ayudará, lo dejo ahí Supongo que algunos ya sabéis quién es Me ayudará a analizar un poco el striking de ambos luchadores En un duelo que tenemos muchas ganas de ver La vuelta de Joel después de dos cancelaciones No voy a entrar aquí en el tema este porque ya entré bastante Dos cancelaciones de sendas peleas este año Ante Ludovic Klein y Mateus el chino Rebeki Joel, que ganó y de qué manera a Mardi aquí ese julio del 2023 Ya hacéis cuentas, un poco más de un año Desde que no vemos a Joel Álvarez pelear Justo en el momento mejor de su carrera Este es el gran problema que está teniendo Joel Que en el mejor momento deportivo de su carrera Está parado, vamos a ver si todo se soluciona Y el inicio sea este combate ante Elsbrenner Elsbrenner, récord 16-4 El que tiene el brasileño Ya sabéis que Joel tiene un 23 Elsbrenner, aunque parezca más mayor que Joel Es más joven, tiene 26 años por 31 de Joel Y Elsbrenner, que tiene un 3-1 en el UFC Vamos a ver la última pelea de Elsbrenner Antes de entrar en el UFC Es esta Elves o Elves, Elves Brenner Aquí lo tenemos, el último combate antes del UFC Me llama la atención porque es una plaza de toros Esto es Cancún La promotora no la conocía, la verdad Predador FC Cancún, marzo del 22 Último combate Me llama la atención más que nada porque no hay nadie en las gradas Un evento muy humilde El que dio paso al UFC, al brasileño Y aquí vemos las camisetas de la chutebox Con Charles Oliveira en la esquina de Elves Brenner Y, como no, Diego Lima Última pelea antes de llegar al UFC para Elves o Elves Brenner Y ya os podéis imaginar que acabó en victoria Además, bastante fácil Peleaba contra un luchador local, un mexicano, Víctor Núñez En el primer asalto, al final del primer round Escala la montada Le coge la espalda Se gira a Víctor Núñez Que actualmente tiene un 6'9 Y le cierra bien el brazo izquierdo Para someter Mataleón Fácil Al mexicano Última victoria de Elves Brenner Antes de entrar al UFC Y la entrada de Elves Brenner al UFC Fue algo curioso Curioso porque le relaciona con Joel Hablábamos antes de las cancelaciones La primera cancelación que tuvo Joel No fue en el presente año Fue en el 2023 Fue en Australia cuando tuvo que pelear con Tukugov Joel tuvo problemas Ya sabéis Con el tema del visado También en Australia pone muchos problemas No solo en Estados Unidos Y cayó ¿Y quién entró como reemplazo de Joel? Con el pelo tintadito Elves Brenner Elves Brenner Entra para pelear en el UFC 284 En Perth Mahachev Volkanovski 1 Allí tendría que haber estado Joel Álvarez Entra Elves Brenner Ante Perdón Tukugov Tukugov que partía como favorito Claramente favorito En las apuestas Zubaira Tukugov Ante Elves Brenner Un combate muy igualado Un combate Realmente Que si lo analizas Quizás algunos puedan pensar Que se lo debería haber llevado el ruso Pero en fin Al final cayó del lado de Elves Brenner Que sí que se llevó algún que otro Buen golpe de Tukugov Aún así le dio para ganar esta decisión dividida Debut con victoria de Elves Brenner Split decision ante Zubaira Tukugov Primera pelea Ojo Bueno Antes de ir con la segunda pelea Aquí hay un detalle Aquí Hay un detalle Que me llamó la atención Fijaos las camisetas De Elves Brenner Oliveira Lo veis no Ahí pone Oliveira Oliveira Que pasa que Le llamaron tan rápido Que no No tuvieron tiempo Ni el UFC Ni Venum Bueno en este caso Venum De poner Brenner En las camisetas Que pasa aquí Siguiente combate Le pusieron a un tipo Durísimo Gurankutatelache El georgiano Amigo De los Topuria También partía como Claro Underdog Elves Brenner Kutatelache Que fue de más a menos Kutatelache Que tiene un kickboxing Un Muay Thai Buenísimo Primer asalto bueno Segundo en la primera En el primer tramo también Hasta el punto de abrir Una gran brecha En Elves Brenner Mirad Es difícil ver Una imagen Tan buena como esta Parezco masoca Lo sé Pero estamos hablando De peleas No de Petanca Una imagen tan buena En la que se vea Como El codo El poder de los codos Para abrir cortes En la frente De Elves Brenner Kutatelache Ya os digo Tuvo un Primer asalto Y parte del segundo Buenísimos Hasta que Se vino abajo Y con ese corte Finalmente Elves Brenner Ganó Ganó Merced a este gancho corto De izquierdas Kutatelache Kutatelache Que se viene abajo Inca la rodilla En el suelo Saca la bandera blanca De rendición Y el árbitro Para la pelea Ganó Elves Brenner Oliveira Otra vez Otra vez Otra vez En el pantalón ¿Qué pasó con Venom? Cometieron un gran error En fin Gran victoria De Elves Brenner Ante Kutatelache 2-0 La tercera También acabó En victoria Para Elves Brenner Ante Kainan Krusheski Este también es brasileño Krusheski Quizás El highlight Más Vistoso De Elves Brenner Vino En este combate Ante Krusheski Pero Antes Ya podéis ver Ya salimos De dudas Aquí ya Venom Estuvo a la altura Y le puso Brenner Le puso Brenner En el pantalón Lo explico Bueno Ya lo sabréis algunos Elves Brenner Oliveira Es que este hombre Se llama Elves Brenner Oliveira En fin Que highlight Que highlight Que buena esta acción La verdad es que es buena Siempre se dice que La chute box Muay Thai Jiu Jitsu Todo eso unidito Bien Y Y aquí tenemos un luchador Que tiene un golpeo salvaje Un golpeo a tener en cuenta Un golpeo noqueador Que se lo digan a Krusheski Mira esta acción Va a lanzar Volado Derecho Falla Pero levanta el volado Izquierdo Y noquea a Krusheski Pero hay que verlo bien Para ver El gesto técnico bueno Es Lanza Falla Como agacha la cabeza Para evitar El gancho de izquierdas Defensivo De Krusheski Lo vamos a ver Mira aquí lo veo mejor Aquí manejo yo Aquí manejo yo el barco En Premier Como agacha ahora la cabeza Para evitar ese gancho También a lo mejor Podría haber evitado Un uppercut Que le hubiera pegado Quizás en la frente No lo sé Y lanza ese puño izquierdo Que pega en la oreja izquierda De Krusheski Suficiente para enviarlo a Marte Muy buen gesto Vamos a verlo otra vez Para atrás O sea Combinación de dos voleas Volea de derecha Falla Porque Krusheski Tira para atrás Le intenta cazar Con el gancho izquierdo Agacha la cabeza Y levanta esa segunda volea Ese segundo swing Que alcanza Y noquea a Krusheski Gran Elsbrenner Luego vamos Como ya os he dicho antes A analizar un poco Su striking Diferente al de Joel Y aquí vino la derrota 3-1 En el UFC Este combate El más reciente Ante Miktibek Orolbay El de Kirguistán Un luchador Que habrá que apuntar A tener muy en cuenta Una derrota Entre Mira Recientemente En el UFC 301 Pantoja vs. Sercek En Brasil Orolbay es un tío Que Como os digo Es alguien que Que tiene puños fuertes Y si te quiere Te puede derribar Victoria en la decisión Unánime para Orolbay Nada que objetar Victoria Justa Para Para Orolbay Ante Elsbrenner Primera derrota En el casillero Antes de enfrentarse Ahora a Joel Álvarez En Abu Dhabi Joel Álvarez Que Ganó Hace un año A Diakiese Este es un combate El de Joel Con Diakiese Que él Aunque se enfrentaba A un striker Diakiese Él Joel Me acuerdo Él se temía Lo peor Lo peor Que le tirara Diakiese Que a veces Se convertía en un Ressler Y lo intentó Diakiese En cambio Ahora Ahora Joel Cree que no va a ser el caso Cree que va a ser un combate Arriba No va No va a intentar Tirarle Que a lo mejor Lo podría intentar Elves Brenner Tal y como le decía A Álvaro Colmenero Vamos a escuchar Un fragmento De lo que espera Joel Que ocurra En este combate Muy contentos Muy contentos Además Por el rival Que nos toca Porque el estilo Que tiene Elves No es que sea Similar Y no similar Al mío Tiene un muy buen Strike Tiene un buen Yudish Igual que yo Tiene el estilo De chute box Diría yo Ese Muay thai Aplicado A la MMA Entonces me gusta Me gusta Porque Creo que pues Una pelea Súper 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 Entretenida Súper Divertida De ver Porque Se trae Esa dureza Que tiene Y ese strike Duro Luego el juicio Si verdad Que lo tenemos Dos Pero claro Yo tengo Mi otro strike También Entonces Yo creo Que va a ser Yo creo Que va a ser Una pelea De strikers Creo Quiero Quiero confiar Quiero confiar En eso Que muchas veces Entuercen las cosas Pero bueno Con el Con el Creo que lo tomas Claro Que va a ser Una pelea De strikers Entonces la verdad Que muy guay Muy contento Porque Me parece un rival Muy 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 divertido Muy Muy apropiado Para mi estilo Para hacer una pelea Muy guay Muy guay Tío No Nada de trabarse Nada de cerrar la peleita Nada de De historias Tío Hacer una pelea Una pelea guay Una pelea guay No Entonces no Entonces no era muy conocido Ahora está subiendo Como la espuma Es uno de los luchadores Que Que más hay que tener en cuenta Ya profesional Sí señores El diamante Amenaza con brillar Más que una mañana soleada Yaman ¿Tú estuviste Creo también en el ataque De las hienas Cuando me atacaron Wasabi y compañía ¿Tú estabas detrás? Sí Yo estaba ahí En primer plano Lo vi todo Correcto Qué cabrón Cómo me tiraron Esto fue julio del 2022 Hace dos años Yaman Que ahora ya conocéis Casi todos Estaba Formaba parte De los alumnos De un seminario Que daba Várez Joel Y Enrique Wasabi ¿Cómo ha cambiado la cosa? Por cierto ¿No? En ti digo Joder Desde entonces Han pasado un montón De cosas Yo me acuerdo Que Por aquel entonces Era Mi tercera pelea En WoW La última que había hecho Que fue en WoW 6 Fíjate Vamos a entrar ahora En el WoW 15 Así que Ha llovido un rato Desde entonces Sí Bueno Yaman En este contenido Vamos a hablar De Joel ¿Vale? De Joel Tú estuviste ahí Bajo sus órdenes En ese seminario Por eso te conocí Te grabé Sin saberlo Estabas ahí Joel Acabamos de escuchar Que Joel dice Que su striking Es muy diferente Al de Elbs Brenner ¿Es así? Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Sobre todo Porque a Joel Que lo he visto De cerca Que he estado En su gimnasio Que tengo Cierta relación con él Lo que le he visto Es que él tiene Un striking Muy Muy selectivo Él no lanza golpes Por lanzar Es un tío Que toda acción La hace por hacer Es un sniper Por así decirlo ¿No? Es muy preciso Tiene mucho poder De golpeo Usa muy bien Sus codos Y sus rodillas Cosa que En el brasileño Noto que tengo Un striking Más 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 tirado Al kickboxing Esa combinación De mano Pierna Pierna Mano Entonces Yo diría Que sí Es muy diferente Es un estilo De striking Muy distinto Es como si comparamos El estilo De grappling De Javip Con el estilo De grappling De Gordon Ryan Pues los dos Son expertos En el suelo Pero cada uno Tiene su propio estilo Entonces yo creo Que en este caso Es muy diferente Te pido que me expliques Y nos expliques Un poquito más esto Cuando has dicho Old school El de Brenner ¿Por qué? ¿Por qué? Por el estilo Muy cerradito Va como cabeceando Golpea Combina Los típicos movimientos De mano Pierna Cambios de altura Joel es más abierto Distancia larga Golpes más rectos Lanza golpes más creativos Tiene un estilo más Para mi gusto Más Versátil Por así decirlo No es tan cuadriculado No es tan cerrado Muy bien Guau Pues eso En principio Eso le da cierta ventaja Muchísima Muchísima Encima de que Joel Tiene mucha más envergadura Le da mucha ventaja Porque el otro Yo creo que la pelea Se va a desarrollar Con el otro Intentando Como pasar golpes Y Joel Como te he dicho Muy selectivo Eligiendo bien los golpes Y acertando Antes hemos visto Una combinación Tú no la has visto Pero te la explico De Elsbrenner Contra Creo que se llamaba Krucheski Tira una volea Brenner larga Mano Mano derecha El otro Retrocede Le intenta cazar Con un gancho izquierdo La esquiva a Brenner Y luego suelta otra volea Con la mano izquierda Y la primera no Pero la segunda Alcanza al rival Son dos golpes Salvajes Un poco también así Claro Por eso lo que te digo Va como muy cerrado Va con golpes Muy curvos Te tiro Fallo Y lanzo Otra por encima En cambio Joel Yo creo que es más selectivo Te mantiene En una distancia Y te castiga Desde ahí Yo que he hecho Sparrow Alguna vez con él Hice una vez En Aspidia Fue muy suave No le toqué Ni una sola vez Y él me pegaba Desde Asturias Así que imagínate Ya, ya Yaman Pero todos sabemos Que en un periodo Corto de tiempo Tú en ese sparring Si que tocarías A Joel ¿O no? Bueno Ahora igual Le tocaría algo Pero en aquel entonces Yo creo que no Bueno pues un lujo Un lujo Que Yaman Nos haya aportado Su visión técnica Sobre esa pelea Entre Brenner Y Joel Álvarez Gracias Yaman Nada Muy bien Un lujo Que lógicamente No solo hemos disfrutado En este contenido Donde he metido Ese corte Esa mini Entrevista Valoración La semana que viene Entrevista completa Entrevista completa Con Yaman El diamante Mushahid Que lo vamos a tener El 14 de septiembre En OUOW Y ya he visto yo En Instagram Cuando he anunciado Esa entrevista Que mucha gente Tiene mucho interés En él Cuidado con Yaman Mushahid No se puede Evitar lo inevitable Que gran frase Que gran frase Pero volvemos Volvemos a A la pelea De Joel Esta es ya La valoración Final La opinión Va a ser un Duelo de strikers Siempre nos ocurre Con Joel Supongo Pluralizo A vosotros también Que cuando sabemos Que el rival No va a intentar Reslear Demasiado No tenemos Enfrente a un Sarukian Confiamos plenamente En él Cuando sabemos O creemos Que la pelea Va a estar arriba Confiamos Al menos yo Absolutamente En el striking En el striking De sniper Como decía Yaman El striking Largo Donde te puede salir Con golpes rectos Te puede entrar Una rodilla Desde abajo Puede hacer incluso Patadas en giro De Joel Contra El striking Más Asalbajado De Brenner Ahí Está la clave El combate Arriba Joel Parte con Con ventaja Parte con ventaja Ante alguien Que no le teme A los strikers Porque con Cutatelachi Arriba Que se quedó Aunque también Intentó derribar Pero ojo Con Brenner Striking Depurado Joel Striking Asalbajado Del señor De las dos De las dos Boleas Esquivando previamente Muy buen gesto Elsbrenner 60-40 Para Joel Esa es mi En principio Mi valoración Ese es mi pronóstico 60-40 Y a lo mejor Podría dar algo más Para Joel Al cual Creo que no le va a afectar Ese año parado Yo creo que Él está en forma De hecho Creo que a lo mejor Eso es mejor El hambre Del león Que hace tiempo Que no come Y yo vuelvo Mañana Hoy análisis Y mañana El pronóstico Es pronóstico De ese combate Y de los cuatro Combates O peleas Más importantes De esa Five Nights En Abu Dhabi Y voy a tener A Aricha Larinaga Que ya lo estáis Viendo últimamente Aquí en el canal Ex luchador Que aporta mucho Que por cierto Peleó contra Joel En grappling Si Ya nos contará Como le fue A Aricha Larinaga Y si seguís Y si seguís La red social X Twitter El que más Tira aquí en España El que más Tuitea Y con más éxito Es Pelunaton Rubén Pelunaton De aquí De la zona De Gandía De Valencia Cerquita de mí Él Y Aricha Pronosticando Esa velada Con especial atención Por supuesto Al Joel Versus Brenner Eso será mañana Os espero Adiós